¡Gracias! ¿Cómo tengo que tirar para atrás? Tengo que bajar y te vamos a parar para atrás Juanchi ya devolvió el snowboard ¿En serio? Y lo cambió ¿Por qué? Porque dice que no es lo de él ¿En serio? Vamos arriba Pero ni siquiera es una clase No No, Joan, mirá que... Capaz que... y vos probá Y si no, Linda, capaz que... la cuestión es disfrutar Eso Como que no voy a disfrutar de todo el mundo ¿Dónde es? Bueno ¿Dónde está?